Bienvenidos internautas, hoy les traigo Merge Wars Super Legion Master, un juego al que le tengo amor-odio pues hasta hace poco cambió en un aspecto que antes lo hacía injugable si es que querías divertirte. En sí trata sobre fusionar tropas para hacerlas más fuertes, evolucionando su aspecto y sus poderes para vencer así todas las rondas o fases que tiene cada nivel, derrotando a los enemigos, venciendo jefes e interactuando con objetos especiales que hay en tu campo de batalla. Como el árbol que cura tus tropas, el cañón que pega durísimo y el huevo que al llenarse te da personajes nuevos y recompensas. La mecánica es sencilla, cada ronda te harán monedas con las cuales invocar una tropa al azar entre las que hayan tu mazo. Si tienes una repetida la puedes fusionar hasta que llegue al rango divino, el ser más fuerte al que puedes aspirar. Cada tropa golpea ciertos cuadros cuando es fusionada, lo cual sirve para destruir obstáculos, potenciar otras tropas e interactuar con los objetos especiales que te mencioné anteriormente. Fuera de eso, solo es subir de nivel a tus cartas y escoger muy bien cuáles utilizar. No hay mucha variedad de dónde elegir, lo cual es raro en un juego de este estilo, pero mientras sean fuertes, cualquiera te sirve. Claro, unas más que otras. Hay potenciadores al iniciar una fase entre los cuales escoger muchas fusiones con gran poder y aunque no haya muchas cosas que hacer y el juego sea algo monótono, te entretiene jugarlo. Sin embargo, hace como una semana todo era color de rosa hasta que llegabas al nivel 20, pues el jefe estaba rotísimo. En la fase 15 era un asesino que de un tiro acababa con cualquier tropa y en la fase final aguantaba tanto que ni valía la pena intentarlo. Ten en cuenta que las partidas son larguísimas y si te pasa como a mí y llevas 3 días jugando atorado en el mismo nivel, empezarás a odiar el juego. En la última actualización arreglaron todo nerfeándolo, pero no puedo recomendarte un juego en donde no puedes avanzar por mucho que lo intentes a menos que te salga una actualización o farmes por muchos días. El juego tiene un peso de 105 MB y no requiere conexión a internet. Cuenta con una calificación de 4,8 en la Play Store y es totalmente gratis. Es demorado subir de nivel tus cartas, lo único diferente al modo clásico es atacar bases enemigas de otros jugadores, además de los eventos que tampoco son tan entretenidos y es posible que te parezca monótono y aburrido si juegas mucho tiempo. Como tal, no es un mal juego y tiene cosas visuales muy buenas, pero queda en tus manos decidir si quieres probarlo. Por cierto, si hayan otro juego que trae el canal, pueden dejarlo en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido.